¿Cómo te sientes a hacer el papel de Julio? Sí, Julio se parece mucho, pero no mucho. Se parece bastante a mi persona porque en la historia, lo que cuenta la historia es casi lo que me ha pasado a mí en mi vida personal. Pero no somos iguales en la manera como por lo menos se ganaba el dinero. Hay muchas cosas que también no nos parecemos. Creo que cuando Marcel me hizo el casting, que fue así como estamos ahorita con esa camarita aquí, y me preguntaba solo mi vida personal, creo que él le vio mucho parecido de mí a Julio. Y creo que eso fue lo que hizo que me quedara yo con el papel. Como joven, ¿qué puedes decir? ¿Cuál es tu experiencia para poder que otros jóvenes se interesen por el cine? Bueno, de mi parte lo que me pasó a mí fue, no sé, si es un sueño o no sé, pero ya que hice este trabajo y puedo decirle a los jóvenes que que si tienen metas o algún sueño y por alguna, por otra manera se les caiga, ya no logren su meta, que no se rindan, que sigan adelante, que en todos lados, cualquiera donde ellos vean, tienen alguna cosita que los esté esperando o Dios se los va a poner en su camino y que le echen mucho pichón. Que le pongan ganas y lo hagan con mucho cariño. Y los jóvenes en Venezuela, ¿qué han opinado en cuanto a la película? ¿Cuál es la aceptación? Pues muy bien, la película les fue muy bien. Por lo general una película venezolana se le va muy bien en el cine venezolano, logra llevar 100.000 espectadores al cine. Nosotros logramos llevar casi 400.000 personas. Y pues muy bien, entre los jóvenes muy bien, también entre los adultos, entre las mujeres. Como era una película de fútbol siempre tuvimos muchas dudas en cómo iba a ir con las chicas, porque tenían fútbol. Aunque la película, no sé si la viste, pero si la viste te diste cuenta que no es de fútbol. Tiene fútbol, pero no es de fútbol. Entonces, sí, conectó muy bien, la verdad, con todas las audiencias y con los jóvenes les fue muy bien. Nosotros estamos muy contentos. Yo no sé si tú sabes que Hermano tiene una alianza con UNICEF. Hermano tuvo una alianza con UNICEF en Venezuela, por eso es que el logo de UNICEF sale al principio de la película. Y nosotros hicimos un aporte a UNICEF de un porcentaje de la taquilla que rondó alrededor de los 80.000 dólares. O sea que de todo lo que nosotros recaudamos, logramos recaudar un buen moto que fue UNICEF para un programa que ellos tienen en Venezuela que se llama Más Protección, Menos Violencia. Que es para lograr mantener a los chicos de áreas más complicadas, más marginadas de la ciudad, alejados de la violencia. Y además creamos un proyecto conjunto en el cual buscamos crear actividades para los muchachos como talleres de cine, como pruebas de fútbol para buscar eso. Pues que los muchachos se acerquen a cosas que los mantengan alejados de la violencia. Porque cuando estás en un entorno donde hay... La mayoría de la gente es gente muy buena, maravillosa, que vive en esos barrios, que tienen los mismos sueños y los mismos anhelos que nosotros. Que lo que quieren es lo mejor para sus hijos y lo que quieren es que sus hijos coman y que tengan una buena educación. Pero siempre hay unos jóvenes, un pequeño grupo, unos elementos por ahí que atraen un poco la violencia. Entonces la idea es eso, que los jóvenes tengan cosas en las cuales enfocarse para alejarse de ese tipo de cosas, de más juntas. Tengo entendido que la película recibió un premio en Moscú y ha sido presentada ya en Latinoamérica, en los países latinoamericanos. Sí. ¿Cuál ha sido la aceptación en Latinoamérica? Bueno, mira, la película tiene alrededor de 12 premios internacionales ya. En Moscú ganó tres premios. Ganó el premio del Mejor Película, ganó el premio del Público y ganó el premio de la Crítica Rusa. En el Festival Iberoamericano de Huelva, ganó el premio a la Mejor Película y ganó un premio que se llama La Llave de la Libertad. En el Festival de Cine Latino de Los Ángeles, ganó el premio del Público. En el Festival de Cine de Minsk, ganó el Mejor Director, ganó el premio del Público también. Y ganó un premio que se llama La Película que más tocaba el corazón de la gente. En Touch with Life se llamaba ese premio. En Havana ganó mención especial a Ópera Prima. Y acaba de ganar ahorita en Marsella la Mejor Película, que se lo dio el Jurado Joven del Festival. Y también ganó el premio principal de un encuentro de cine sudamericano que se hace en Marsella. Se ganó el colibrí de Ópera Prima. Entonces, sí, la película definitivamente ha tenido mucha aceptación. Creo que a la gente alrededor del mundo le llama mucho la atención el colorido. Lo que es el barrio, pues, lo que nosotros llamamos barrio, que es lo que los brasileros llaman la favela. Le llama mucho la atención ese color, eso que nunca han visto, esas casas tan deterioradas y se preguntan cómo la gente vive ahí. Pero lo que realmente ha hecho que la gente conecte con la película es que es una historia universal. Es una historia de dos hermanos que se aman y que luchan por alcanzar un sueño y que son muy distintos y cada uno lucha de una manera distinta, pero hay mucho amor ahí y eso es una historia que conecta con mucha gente porque la mayoría de la gente tiene un hermano. Escuché que tienes una hermana aquí en Suecia. Sí. ¿Cómo se sienten estar aquí? Bueno, yo muy bien. Yo, obviamente, cuando dijeron que había la posibilidad de venir a un festival aquí, yo hice todo lo posible por venir porque yo, obviamente, no solo para participar en un festival de cine, sino porque, obviamente, tenía muchas ganas de ver a mi hermana. Y ella tiene un tiempo acá y yo, la verdad, es que nunca había venido a visitarla y, bueno, aproveché la oportunidad y vine. Fue complicado, pero lo logramos. ¿Y cómo te parecieron las preguntas que te hicieron los jóvenes en el público en el teatro? Bien, bien, bien. O sea, pensé que lo habían entendido por subtítulos, por idiomas. Pero sí, llegaron bien las preguntas. Bueno, a mí me encantó la película y creo que ha sido en algunas partes. Porque es muy emocionante, o sea, es un papel, o sea, un drama que enfoca una realidad de Latinoamérica, ¿verdad?, en alguna parte. Pero no solamente fútbol, sino que es una película que va a venir a los jóvenes y no a los jóvenes. Gracias. Bueno, la película ya tiene distribución en Estados Unidos. Ya, que es un dato interesante. La gente que compró la película Hermano para que se vea en Estados Unidos es la misma que compró la trilogía Millenium, que creo que es sueca. La de La Girl with the Dragon Tattoo. Ah, ya. Esa misma gente, que es Music Box Films, compraron uno de los derechos de Hermano para llevarlo a todos los Estados Unidos. Y ahorita en mayo se va a estrenar en España. O sea, que ya estamos empezando a abrir territorios y ya la película está empezando a llegar a algunos lugares. Donde creo que menos ha llegado ahorita es... No hemos todavía abierto las puertas de Latinoamérica. Siempre nuestro mercado común es más difícil. Pero creo que poco a poco iremos abriendo más puertas. Bueno, ¿y tú? ¿Qué podrías decir más sobre...? No, no, no. ¿Vas a seguir haciendo películas, seguro? Sí, 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 seguro. Bueno, entonces gracias por esta entrevista. Y voy a tratar de hacerlo mejor para publicarlo. Muchas gracias, gracias. Gracias por venir. Gracias.